¿Qué es la Vicaría de la Esperanza Joven? Se les reúne en este lugar como cobijo, de tal forma de protegerlos de que se puedan contagiar en la calle. Es el primer día que voy a estar aquí y lo encuentro rey, claro, la libertad que uno viene, tengo que estar encerrado, pero quiero estar conforme acá, me siento tranquilo. Me han tratado bien, con amor, porque uno tiene discernimiento, digamos, entonces capta el mensaje cuando a uno lo tratan bien. El corazón le aiza a uno, cuando es de corazón y cuando son religiosas cosas, uno las capta. Encontrar alianzas como la que tenemos acá con la Iglesia Católica, que nos ha facilitado este espacio y muchos más, 17 más en la región metropolitana, que van a ser priorizados además para las personas en situación de calle adultos mayores. La Iglesia es la casa de los pobres y con esto estamos concretizando este anhelo y esta colaboración. Como un rey, como hijo de Dios. ¡Ah, ja, ja! ¡Cómo te da esta buena!